Soy presidente del Frente de Defensa, nosotros estamos satisfechos con la participación de los muchachos, más que todo nosotros estamos alegres porque ellos son los que más trabajan en el campo, ellos son los que más sufren porque a nosotros nos consta el trabajo que realizan. Pero los muchachos están trabajando interesadamente, como ellos son netamente valiunos y conocen también la realidad del valle. Entonces es interesante realizar un trabajo con tramperas, ese más efectivo ha resultado porque positivamente ha funcionado ese trabajo, porque en mi chakra han puesto por tercera vez tramperas, entonces ese ha funcionado interesante. Entonces de tal manera, y ahora estamos entrando ya a la poda, la poda ya es tiempo de poda, entonces todavía la fruta no está floreciendo todavía y ahora es importante la poda. Entonces necesariamente la fruta debe estar bien podada porque necesita también la luz, luz que entre a la fruta, porque hay árboles que están llenos, oscuros, entonces no hay esa luz que el sol no penetra pues a la planta, requiere también la planta, la luz, el solar. Entonces de tal manera yo creo estar realizándose el trabajo bien. Aquí lo más importante, tenemos que ser los dueños de las parcelas, tenemos que tomar interés en el asunto del trabajo, más que todo en recojo de la fruta que está en el suelo, porque es importante también el recojo de la fruta caída. Entonces porque de esa manera creo podemos disminuir pues a esta mosca. Y ojalá pues también a nivel de todo el valle se dediquen pues a este trabajo, realizar todos, porque nosotros tenemos que tomar la matuta, el interés, porque somos dueños de las parcelas, dueños de las frutales, entonces nosotros debemos tomar interés. Por caso contrario pues si lo vamos a dejar solamente al proyecto, tampoco no va a funcionar pues. Entonces entonces nosotros debemos tomar interés y de tal manera pues para que funcione este trabajo y aprovechar al máximo este proyecto, porque este proyecto me parece no va a ser toda la vida, tiene su límite, entonces termina y de tal manera pues de repente no vamos a quedar con el resultado. Entonces eso como agricultores debemos de tomar interés, apoyar en todo y estar junto pues con los que están trabajando, con nuestros jóvenes que están trabajando, fumigando, de repente realizando la poda, todas estas cosas. Entonces entonces por eso comento a nivel de todo y a Natile hay que apoyar, hay que tomar la matuta nosotros como dueños de las parcelas, dueños de la fruta.